Hace siete años Francisco y Rosana perdieron a su hija Carmen a causa del cáncer. Un duro golpe para toda la familia, pero que a la vez les da fuerza para ayudar a otras familias que están pasando por la misma situación. Por eso han decidido llevar a cabo el reto de Carmen, para recaudar dinero pedaleando. El reto consiste en venir desde el Faro de Fisterra, en La Coruña, hasta la Higueruela, en Albacete, en bicicleta y sin realizar paradas para descansar. Y todo con el objetivo de recaudar dinero y seguir repartiendo sonrisas apoyados por la Fundación Pequeño Deseo. Pues un 20 de junio nos dijeron que Carmen tenía un tumor en el riñón. Estuvimos en Albacete, nos derivaron luego a Valencia y nada. Se hizo todo lo que se pudo y medicaciones, operaciones, pero nada. Un 7 de septiembre de 2017 falleció. Carmen siempre está en nuestro recuerdo. Toda la vida, claro que sí, y en nuestro corazón. Un reto solidario que cuenta con el apoyo de la Fundación Pequeño Deseo. La Fundación Pequeño Deseo cumplimos deseos de niños con enfermedades graves para darles apoyo anímico y hacer más llevadera su enfermedad. ¿Y qué te parece el reto que está llevando a cabo Francisco? Pues una maravilla, estamos muy agradecidos. Desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo. Bueno, y formáis una familia estupenda también con vuestro hijo Francisco y un equipo fuerte. Sí, la verdad es que sí. Él siempre ha sido mi pilar. Y también todo el pueblo de Higueruela, que se vuelca con vosotros, os ayuda, os apoya en todas las iniciativas que tenéis. Sí, todo el pueblo de Higueruela, está muy pendiente. Pablo, voy a cambiarme, a coger la bicicleta y a dar una vuelta para terminar de preparar el reto. Francisco, ya te vemos preparado, totalmente equipado y mucho entrenamiento porque 1.150 kilómetros tienen tela. Tienen mucha tela y hay que estar preparado muy bien psicológicamente y físicamente. Durante todo el fin de semana aquí en Higueruela vais a hacer actividades también para que todo el mundo participe y pueda colaborar. Sí, sí. Verán actividades a cargo de mi mujer, Rosana, durante todo el día hasta nuestra llegada de Higueruela. Y todo el que quiera colaborar, el que quiera donar, ¿cómo lo tiene que hacer? Se puede hacer a través de Bizum, se puede hacer a través de Transferencia o a través de www.migranoarena.org. Bueno, pues todo el mundo a colaborar con este bonito reto, el reto de Carmen y Francisco, te dejamos que sigas entrenando. Muchas gracias por todo. A vosotros. Adiós.